Hola que tal amigos y amigas de Nano Pesca, como están? Espero que se encuentren todos bien Me encuentro en el puesto de Mojarra Fishing Me voy a comprar carnada Me voy al parque de los niños, al barrio de Núñez Allá están los chicos de Buenos Aires Pesca Que son parte del grupo NAM Nos vamos a juntar ahí Acompáñenme en este nuevo videito de Nano Pesca Bueno, todos los accesorios de pesca Que necesiten Lo encuentran acá ¿Cómo anda señor? ¿Cómo es su nombre? Tito Tito Bueno, acá con la atención de Tito Acá le vamos a comprar unas carnadas Unas lombreces Algo para la boga también Vamos a tirarle de la boga Un poco de maíz capaz que llevemos Así que bueno gente No se olviden Acá el kilómetro 78 Fruta 9 Acá en la Panamericana Los espera Tito En Mojarra Fishing Bueno, hemos llegado al parque de los niños Señoras y señores Por allá en algún lugarcito deben estar los amigos Bastante lleno Vos que sos de capital Puedes venir a pasar una tarde hermosa Tienes estacionamiento gratis Baños gratis Bueno y acá tenemos a los anfitriones de esta hermosa pesca que vamos a compartir hoy Acá lo tenemos Rubencito de Buenos Aires Pesca Hola Rubencito ¿Cómo anda eso? Tanto tiempo Qué lindo Hoy vamos a compartir una hermosa jornada de pesca acá Acá lo tenemos a Marianito Marianito Eugenio Buenos Aires siempre pesca Bueno vamos a tirar dos canitas Una con lombriz Y la otra con maíz Vamos a ver Qué resultado tenemos Bueno Mariano Hice el concurso de una lombrizca de las casacas Y uno de los ganadores fue el señor Mariano de Buenos Aires Muy bien Espero que te ande Vos me dijiste doble xl Si, obvio Uy qué linda está Che Qué buena Muy muy linda Che Muy muy linda Y aquí te regalo Y aquí te dobló una letra Y aquí te agarra el cual Y aquí te agarra el cual Jajajajaja Vos me dejó 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 y bueno no estaba pasando nada y siempre a tu zapique pero no terrible terrible Moncholo que desastre que hizo con las niñas oh mirá lo que hizo ese si que está para la parrilla gigante algo traemos ah se escapó era chiquitito así lo vas a tener que traer marian lo vas a tener que traer marian lo vas a tener que traer y lo levantamos con el coche ahí 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 pobrecito bueno no importa que viste aca ala para el copo si si yo lo tengo no para para amiguito para ya te vas fuera ah si no tenia un trapito la verdad que no es igual necesito un trapo mira que paso del otro lado te vamos a dejarlo de ahí ahí estamos ahí está ahí está se fue pobrecito se enganchó porque no se como esta enredado esto aca bueno acá les dejaba el regalito para los suscriptores de Buenos Aires Pesca qué la 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 o ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno y acá lo tenemos al señor Mar Pesca ¿Cómo anda señor Mar? Tanto tiempo Hace mil que no nos veíamos Pero bueno, ya estamos de vuelta Este verano espero que nos nos juntemos más seguido Y ahora ya estoy de vuelta así que aguántese ahora ¿Tu canal cambió de nombre ahora? El canal de Mar No es más Mar Pesca Puedo subir cualquier cosa Si salimos a comer asado Subimos un asado y salimos a pecar Nos mostramos Pesca Los invitamos los amigos ahí, el canal de Mar Que venga a disfrutar Espectacular Mar Un saludo a toda tu gente amigo Un placer verte como siempre El placer es mío Bueno primer tiro de Mar Segundo y segundo enredo Mirá dos cañas enredo Porque es el precio de una Un saludo Que grande El primero Listo basta Basta Mark Ponete las pilas ¿Que vas a pescar? ¿Reymar? Muy bien Bueno Ahí lo vienen a buscar a Mark Mark Ahí te vienen a buscar Se pasó de largo Te venía a buscar pero Bueno Acá seguimos La tarde quedó hermosa Marían La verdad que espectacular Muy lindo Está saliendo Está saliendo Algo está saliendo Porque enano pesca siempre pesca Que grande Si Vamos a tomar los mates Vamos a tomar mate Espectacular A ver como prepara el mate Mark Así Le echamos agua Y después clavamos la bombilla Con el mate ya hecho A la Mark Es el mate No la clavo la bombilla antes de No Le daste Y después no la movamos más Donde la clavo ahí se quedó para siempre Filtro No puede fallar Ya lo que estamos grandes viste Que te hace mal la acidez hijo Por las dudas no lo jugamos con la acidez Capomar Ahí está papá Mirá Bueno Filmando pescado ajeno Si Hay que robar para no robar No olvidate Vos sos amigo de Volkswagen 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 me suena ese muchacho Si No quiere No tiene todos los pescados de otro El amigo BW El amigo BW No lo voy a conocer En el último video Es Es Fue un Mirá Ahí viene Una vieja Una vieja Una vieja No nada Se le fue Ah no Pensé que era ese Ahí está Si Pero yo no vio nada Hasta ahora no vi Pero si Ruben dice que es una vieja Es una vieja La patria que tiene La tiene clara con la vieja Jejeje No Ruben que vos la tiene clara con la vieja Jejeje Jejeje Mami tiene mas de 50 eh Una vieja Una vieja CPC Mirá Horrible vieja Jejeje Más de 50 CPC Noo Más de 70 Jejejeje Mirá lo que ve Si tiene Por lo menos Mirá ¡Para! La primera vez que ve una vieja tan grande loco Dime que se sabe le de las opusas del bar jajajaja jajajajaja la de frutilla? si la de frutilla si la de frutilla no lo que es, a vieja loco grande la de nada a una? grande felicitaciones loco buenísimo bueno nosotros seguimos sin pescar nada jajajaja vinimos para llegar al video olvidate un minuto que te saludan a vos un minuto que no se me saludan a vos ya esta el video el video de hecho se viene la de nada vos no se si es un doradito no se si es un doradito ah que grande eh? doradillo doradillo me parece no? si 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 que te dije marian? que te dije yo jajaja mirá mirá que lindo mirá lo subo? si guarda eh ahi esta papá premio para nano a la perseverancia espectacular mirá excelente mirá mirá fotito y le tiraba la caña se la quería llevar eh? no foto no filmación después hace los encrillos que quieras si no? bueno compa no sabes que no pero viste a la agua gracias ahora es así que mis fines a comprar Zonari no murió pero se me dio che y para que sepan nano pesca siempre pesca cuando Marc no le vamosmos a decir nada porque acaba de llegar hace 10 minutos llegó sacame este crees? tengo un pagrecito ah como estamos eh? no no se puede se fue se fue se fue a ver al revés al revés a esta ayer vamos el segundo enano el segundo enano un chavero o suma nos ponemos contento igual mirada hasta que una salió en otras líneas si el río siempre nos da la gente bueno rubén esto es tuyo decime la verdad no se muestranme el rato esta es la línea de balancín bueno pero no se si es mía cortada o mía ya no esta yendo ahí la saco bueno gente ahora vamos a sacar esto lo devolvemos parecita no sabe de qué hora que está con el lancholito enganchado está la mía que corta y bueno se va ahora éxito está bueno le rescatamos la línea son mil pesos rubén y el pescado mío se olvidate de buenos aires pesca siempre pesca hasta en caña de otro pesca un saludito para la gente de enano pesca Rubén no se olvida me salvo el anzolito bueno hay que cortar todo ahora lo sacamos bueno seguimos gente grande Rubén y viene pescado de mariano cual me parece que enganchar si está re cruzada yo le dije y está enganchando todo bueno marianito la mía también se está moviendo me trae todas las mías no 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 vení para acá vení para acá vení para acá todas 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 ahí viene el amarillito amarillito traemos acá mira un baguero amarillo vamos pará ahí está ves ahí sale uno una dos y ahí está eh listo bueno Rubén está no 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 te enganche Rubén que a vos no te enganchó bien eh viene ahí otra especie de que es un sabalito mirá no ah eso sí carnada eso es carnada una moguita hasta la carnada saca marian qué capo bol qué capo este marian por ahí en la casa carnada olvidate si con eso es aquel va el el sal y yo que sos el oficial bueno estamos con nano pesca vamos con la carnada jajaja y estamos con bar el canal de mar hermoso y mar nada che no faltás vos eh hasta ahora hermosa tarde acá en el parque de los niños no le hacen falta proteína ya nos estaríamos retirando en un ratito nada más uno magrecito chiquitito nada está muy tranquilo yo tiré con maíz hoy si no pasó nada según lo que me dicen los muchachos acá con maíz no pasa nada yo probé y nada con me dijeron que se pesca con corazón y con salamín no? y la alombrilla y la alombrilla bueno la alombrilla es el manjar de todos los peces no? si pero bueno lo importante es que nos volvimos a encontrar con los muchachos los muchachos te estas pescando amigo jaja lo olvidaste bueno y nos estamos despidiendo con el moncholo de mareano mirá lo que es ese moncholo como pescate muchachos impresionante sabe sabe eh que locura miren lo lindo que es ese moncholo mirá que hermoso y nos llama nos llama Ruben acusa pique nada 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 ¿no? no pero te ah la llevó el vecino mirá que lindo pide tu vida la llevó el vecino bueno por lo menos le alegró la tarde un rato jajaja bueno vamos con la devolución de este hermoso ejemplar mirá lo que es ese bicho que belleza felicitaciones nuevamente gracias crack bueno de hoy me la está aflojando esta vamos a tener que sacarla que pasa que pasa que pasa bueno bueno epa mirá mirá ahí viene eh que viene che que es que lo tiró un mareado no sé no sé algo robado no sé para 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 que para que está tu mierda no se no se no se no se no se nada era mía está bueno está bueno porque no se lastima los pescados mirá volvagen decía que él lo sacaba del labio mirá yo lo saco de la aleta de la aleta que no te gusta lastimar los pescados no la dorsal creo que es esa jajaja me dijiste que no te gusta lastimar los pescados que hermos espectacular lo quiere lo quiere bueno cuidado con con la chusa cuidado cuidado no se la gracias ahí está como le sacas dorados como nano che que maestro das clase para de pesca que capo qué manera pescar este muchacho impresionante bueno ya nos queda poquito para retirarnos cierra 6 y media el parque en este caso el único que saco fue la pesca y pero fíjate para mí que fue la casaca de mar esa es buenísima ganadora total ahí dio la suerte esa es la buena esa es la buena con esa pescado pescado de paso de paso sacamos la despedida a ver si sale y si no bueno ya están por cerrar están por cerrar el parque si viene si viene 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 para este nos estamos despidiendo ahí viene lo filmo para que no se escapa por el pesco pará 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 hacerle zoom hacerle zoom excelente nano vamos nano pesca siempre pesca porque estuvo con buenos aires pesca por eso viene bueno amigos con este hermoso ejemplar nos estamos despidiendo de esta hermosa jornada que hemos pasado acá con los chicos de buenos aires pesca con marc así que la verdad muy agradecido ahí están los muchachos ahí están mire despidanse que nos cerramos el video de hoy hasta luego gente bien tiene una gana de hablar Mariano nos vemos la próxima bueno amigos con este nos despedimos se lo dedicamos a todos ustedes gracias por estar pongan like suscríbanse chau chau loquito chau 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 él también quiere poner su sello mira quien tenemos ahí pesca lo loco con volvague el uro pescador si la verdad yo estoy viendo poniéndole el calco al lado de ellos no se si me viste como que se me cae la moral 2 pesos oficial en serio tengo que poner mi calco que vale un montón al lado de esto no se no tenés un termo por acá tenemos por acá tenemos también a ver claro porque mirá donde me lo tengo que poner mi calco porque me da es más no se quiere no gracias Mariano no se quiere ni de pegar el calco sabe a donde tiene que ir y no se quiere ni de pegar el calco y no se quiere ni de pegar el calco el pescado se está acapando y si lo ponés cerca del de volvagen jajaja y si se me empudre el pecado él dijo que iba a tomar tereré con ese yo ya lo tengo papá vos tenés el anterior que gran que tal o menos tiene una caña yo si sería bueno tener uñas y estar para hoy que tal y tres meses después mirá 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 al fin le dimos categoría este termo mirá después de esto le dimos categoría jajajaja 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 un gusto verte pará que tenés sándwiches en la boca excelente la verdad un lujo pará pará mirá tu sándwiches de miga que te hace 6 horas tiramos un bate un lujo gracias Rubencito nos vemos la próxima nos vemos la próxima chau bueno amigos hemos llegado al final espero que les haya gustado este video que me dejen un like que se suscriban que compartan con los amigos y bueno amiguitos nos estamos viendo en un próximo video y ojalá sea pescando chau chau y seguís pescando hermano vamos no mirá increíble este muchacho con ese sí con ese nos suscribimos a buenos aires pesca buenos aires pesca siempre pesca era chiquitita pero bueno fue la última bueno para saludar así like con el meteorote y la regaló crearse y chau chau vamos nos vemos gente